El pasado 9 de mayo Iván Archibaldo Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa y el capo más poderoso de la nación mexicana, escribió en la que dicen en su cuenta de Twitter, no miento he llorado, pero es de hombres de ahora va la mía, traigo gente armada y les prometo, el general estará de regreso. Después el 7 de julio publicó, todo llega para quien sabe esperar. Y así sucedió, según la promesa del hijo del jefe de la mafia, Joaquín Guzmán Loera escapó de la prisión de máxima seguridad del altiplano en el estado de México el pasado 11 de julio por un túnel de un kilómetro y medio. Para muchos medios de talla nacional, los hijos anunciaban la salida de El General. Las redes sociales del quien asegura ser el líder del cártel de Sinaloa, así como de sus hijos, se han llenado de felicitaciones y mensajes de alegría tras el escape del Chapo Guzmán. La noche del sábado y domingo, gran parte de Sinaloa se puso de fiesta. Según la cuenta de Twitter de Joaquín Guzmán Loera, celebraba estar de regreso con su familia y promete regresar al lugar que lo vio nacer, la tuna Badiraguato, Sinaloa. Entre los mensajes que más destacan es uno donde arroba al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, diciéndole que no lo volviera a llamar delincuente. Estas cuentas de Twitter, ya sean verdaderas o falsas, solo cuentan una verdad. El general de la mafia está libre, aunque muchos dudan que algún día este haya estado preso. Mariela Martínez, Meganoticias.